Cuba Información Que la causa de la grave crisis en Cuba no es la guerra económica desde Estados Unidos, sino el sistema socialista de la isla, no es una tesis exclusiva del periodismo cavernícola de Miami. También del que se dice progresista. Hoy analizaremos el documental Cuba, la revolución que se desvanece. Un encargo del canal alemán Deutsche Well al reportero finlandés Perthi Pessonen. La principal idea fuerza es la del fracaso del modelo económico de la revolución cubana. Esto es un país en ruina, económicamente. Esta frase al comienzo del documental resume la durísima coyuntura económica en Cuba. ¿Evidencia de que este país pobre y sin recursos sufre un bloqueo despiadado contra su economía? No. El bloqueo de Estados Unidos apenas si es denunciado por la viceministra cubana de Economía, una voz oficial y por tanto sospechosa para el espectador, y por un profesor universitario de aparición fugaz. Nada de bloqueo. La culpa es del sistema. El sistema social creado por los soviéticos tampoco funciona debidamente. Mencionar las reformas de mercado introducidas en el país en los últimos años, no. Para qué empañar la idea del inmovilismo cubano en un guión tan bien construido. La tesis del modelo fracasado es sostenida conceptualmente a lo largo de numerosas apariciones por la profesora Alina López Hernández, quien se presenta como socialista. Este tipo de modelo de socialismo burocrático, ha habido un modelo de socialismo que no ha funcionado tampoco en otros contextos. La guerra económica desde Estados Unidos, la persecución de ingresos, inversiones y créditos del país, no son para López un elemento decisivo. El bloqueo ha incidido como un elemento, pero para mi juicio no es un elemento decisivo. Pero de la crítica al socialismo burocrático, el guión pasa pronto a la glorificación del capitalismo, el existente en la Cuba de Batista, para lo cual introduce un segundo personaje, la pintora jubilada Nilda Bouzo. Cuando Fidel cogió este país, lo encontró como una joyita, limpio, todo recién hecho, pintado. Y oiga, solamente hay que salir a la calle a caminar, para ver si usted llora o no. Para idealizar esta fotografía de la Cuba previa a la revolución, de la que por supuesto se hacen desaparecer las inmensas bolsas de miseria, campesina y periurbana, el analfabetismo o la brutal represión política, aparecen nuevos personajes. Esto era lindo, bonito, todos éramos unidos, destruyeron una cosa buena. Tristemente La Habana fue una ciudad bonita que iba prosperando, sobre todo la arquitectura, la cultura, pero todo se va a la ruina, a la que quede algo de La Habana que se construyó en años antes de la revolución. Del bloqueo de Estados Unidos, tampoco, ni una palabra. La segunda idea fuerza es la del miedo a la represión, cuyo conductor conceptual en el guión es un tercer personaje, el rockero Javier Rodríguez. Cuba sería ese país en el que nadie se atreve a hablar en contra del gobierno, salvo claro está valientes como él. Que le han metido tanto miedo durante tantos años que no se atreven. Es como esos animales que han vivido en cautiverio toda la vida y tú le hables la reja, ¿no? Y se quedan frente a la selva y no saben qué hacer, o sea, no saben y prefieren entrar de nuevo. Yo aquí tenía agua, comida, déjame entrar y prefieren no arriesgarse a la libertad que da. Y junto al miedo, la simulación. Mienten muy descaradamente y la gente cada vez es menos tosta. O sea, aceptan la mentira, dicen esto es lo que es oficial y siguen calladitos, pero saben que no. O sea, Cuba es un país de simuladores. Y cómo no, la censura en los medios cubanos. Está lo que dicen los medios oficiales, está lo que tú ves con tus ojos en la calle, en la televisión, en los periódicos, todo está bien, todo está perfecto. Porque para hablarnos de la realidad compleja de Cuba ya tenemos a The New York Times, la CNN, El País o las decenas de medios de temática cubana que financia el gobierno de Estados Unidos. Aunque todos, absolutamente todos, repitan en sus múltiples versiones de pluralidad ficticia la misma verdad única. Aunque en los medios oficiales cubanos, criticables, insuficientes, imperfectos, los problemas del país se aborden con bastante mayor profundidad que en todos ellos. Pero el guión no solo necesita de una selección estricta de opiniones, también de mentiras flagrantes. Leonardo Padura es el escritor cubano más famoso, pero sus obras no pueden encontrarse en Cuba pese a tener tantos lectores. Falso. En Cuba se han publicado muchas de las novelas de este escritor, al que el Ministerio de Cultura otorgó el Premio Nacional de Literatura y que presenta sus obras en cada feria internacional del Libro de la Habana. Otro asunto es el de sus novedades, para las que Leonardo Padura tiene un contrato exclusivo con el grupo español Planeta. Por cierto, el propio Padura desmontaba en la entrevista el mito de la ausencia de crítica en la isla. Yo como escritor y otros colegas, escritores, cineastas, teatristas, pintores, artistas plásticos, hemos dado esa visión un poco crítica de la realidad cubana y se puede hacer una lectura de muchos problemas de la realidad del país a través de este tipo de obras, de obras artísticas. La situación económica de Cuba, resultado de la desaparición del turismo durante dos años de pandemia, más el cerco de Estados Unidos con 240 nuevas sanciones, es muy grave. El desabastecimiento alcanza todos los ámbitos, desde los mercados y el transporte hasta la electricidad o los quirófanos. Y en este escenario, los estrategas de Washington y Miami intentan dar el tiro de gracia a la revolución cubana. Para ello, necesitan convencer a la opinión pública de que el experimento cubano definitivamente ha fracasado y los guionistas del periodismo progresista trabajan con entusiasmo.